Yo nunca, nunca he besado a alguien del mismo sexo Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén súper bien Recuerden que mi nombre es Oscar Sur Y nada chicos, bienvenidos a un nuevo video Bueno mi gente, antes de empezar este video Voy a mandar unos saludos Y son para Estefanía Riasco Para Mariette Baloye Y para Lina Marcela Palacio Muchas gracias por compartir mi video Anterior, hermosas mujeres Mi gente, hace ratico Hace algún timpito les había contado Por mi Facebook y por mi Instagram Que me dejaran algunas preguntas porque muchos de ustedes Me han dicho como que, Oscar, ¿por qué no has grabado el yo nunca nunca? Oscar, ¿por qué no has grabado el yo nunca he? Oscar, no sé qué Entonces hoy voy a grabar el yo nunca nunca Y ustedes fueron los que me dejaron la pregunta Eso fue como pregunta Que ustedes me dejaron en mi Facebook en esta publicación Entonces hoy voy a responder Esas preguntas Ustedes saben que casi siempre que se hace esto Se hace con Con trago, con líquido Entonces yo como no puedo tomar el cola Ahora, o sea Obviamente si tomo De vez en cuando Pero hoy no puedo tomar Y entonces voy a tener un vaso de agua Y entonces Este vaso de agua va a ser la prueba Si yo tomo Significa que Lo que ustedes me preguntaron Si lo he hecho Y si no tomo Es porque no lo he hecho Pero las preguntas están densas Ustedes se pasaron O sea, eso está denso Hoy va a ser un día donde Entonces Sin más ni menos Sin más rodeos Sin más ni menos Mi gente ¡Empecemos! Bueno, vamos a empezar Gabriela me va a decir Las preguntas Me va a hacer las preguntas Me va a decir lo que ustedes pusieron Y yo si tomo Significa que Si lo he hecho Y si no No lo he hecho Yo nunca Nunca He sido infiel O sea Obviamente He sido infiel Pero no infiel Así como infiel Pero sí infiel No, o sea Por ahí Déjenme entienden Yo nunca Nunca Me he enamorado En las redes sociales Obviamente Yo creo que todo el mundo En su vida En algún momento En su vida Se enamoró En redes sociales Si hay una persona Que no se enamoró En redes sociales O sea Como que alguien Te gusta En las redes sociales Colóquenla ahí abajo Pero a mí Sí me ha pasado Yo nunca Nunca He hablado borracho A mi ex Diciendo Te amo mucho Y quiero Y quiero Obviamente Uno a veces Como que tal Se me entiende Uno está enamorado Y uno Dice Güero madre Y no puedo Que tu papá vea así Y obviamente Uno lo hace Incluso por aquí Voy a dar unos pantallazos De alguna vez Que yo Estaba mal Y llamé Y me respondieron No me siento Que yo soy eso No me vuelvo a hacer En mi vida Yo nunca Nunca He intratado A un amigo Obviamente No O sea Nunca En la vida Le he intratado A un amigo Así como que O sea Obviamente En recocha A veces uno Hice vainas Y pendejadas Pero o sea Allí Que peleando Y decirle algo Súper fuerte La verdad No Nunca 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 Un amigo Lo he intratado Yo nunca Nunca He revisado El perfil De mis hijos Obviamente Si Ustedes saben Cuando a uno Le gusta a alguien Uno ese perfil Uno ve a uno Eso lo llena De vista Dale Yo nunca Nunca He jugado Con los sentimientos De una Yo siento Que no O sea Vos que Vos que me conoces Vos que me conoces Vos que decís Decí En serio O sea Que yo haya jugado O sea Si he jugado Que uno vaya Literalmente A jugar Con los sentimientos No No he jugado Con los sentimientos De nadie Yo nunca Yo nunca 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 He consumido Ay que no Mentira Nunca En mi vida O sea Nunca Ni he fumado Cigarrillos Yo nunca Nunca Fui Sin bañar Al colegio Yo no sé Si esto Les voy a contar Como que Fui a bañar Sin bañar Al colegio Lo que pasó Fue lo siguiente Yo llegué A mi casa Y yo me bañé En la noche Y me puse Mi uniforme Y cuando me levanté De mi cama Me fui una vez Eso no es Sin bañar Pero igual tomé Porque yo no sé Comenten ustedes Allá abajo Si eso les parece A ustedes Que eso es Irse sin bañar Al colegio Para mi no Yo nunca Nunca Me dejé Pillar Más pulvando Yo no sé Por qué La gente Me hace tanto Esta pregunta Si obviamente Todo el mundo Sabe que yo Se lo conté En un video Y obviamente No me siento orgulloso De eso Pero sí me pillaron Por aquí Les voy a dejar Ese video Para que se lo vayan A ver Y yo no tener Que volver A contar Esa historia Yo nunca Nunca He mandado Fotos Obviamente No O sea Yo no sé Si a ustedes Les parezca Increíble Esto Pero yo Nunca En mi vida Obviamente Se me han dado Fotos Ya como Muy sexy O sea Como ya Casi Pero nunca Así No No ¿Saben por qué? Uno Esta foto Se rota Y uno Nunca sabe Algún día Uno es una persona Muy importante Y por ahí Que hay Tu foto No No Ay Parce Ya me recordé No me he tomado Una foto Pero una vez Hice una historia En mi Instagram Que salí De nuevo Pero no O sea No fue consciente Yo estaba grabando Pero no veía La parte de abajo Y obviamente Me grabé Y muchas personas Me escribieron No me he tomado No me he tomado Y esta va A ver Si lo he hecho Una vez Recuerdo Fue un reto O algo así Igual yo después Les cuento eso A detalle Pero si Obviamente Fue algo como Raro Pero después Les cuento Sigamos Sigamos Yo nunca Nunca He robado A mi Ay yo levo La vida entera Dios mío Pero obviamente No es así como Que le robe Porque hay 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 Situaciones Por ejemplo Yo voy para la universidad Y no tengo plata Y obviamente Si ella tiene por ahí Plata Yo me cojo Esa plata Y me voy Y obviamente Cuando ella pregunta Ay quien se me cogió Aunque ella ya no pregunta Si me entendés Ya no dice Como que Quien se me cogió Una plata que yo tenía Aquí Ella dice Oscar Donde está mi plata Que tenía aquí Y ahí yo le digo Yo me la cogí Que ay cuando puede Poner una moneda Por ahí Porque siempre Te la están llevando Porque ustedes saben Que ella siempre Vive gritando Y ese Yo nunca Nunca He hecho un trío Ay obviamente No O sea Obviamente No No lo he hecho Aún Digo O sea Digo aún Porque uno no sabe Uno no sabe En la vida Pero obviamente Ahorita en estos momentos No lo he hecho Y no estoy pensando Hacerlo Pero no voy a decir Que nunca lo vaya a hacer Yo nunca Nunca He estado A alguien De conocerla No Nunca O sea Así sin conocer Ni nada Obviamente no Si después de un tiempito Como tal O como que ya he charlado Con la persona Yo nunca Nunca He tenido relaciones En un lugar No Obviamente no O sea Yo no No O sea Así me hago besos Así súper apasionado Yo nunca Nunca He estado A una PAM Esto Lo va a pasar Completo Ya mal Obviamente Si Me he besado Por ahí Alguna gente Nunca Nunca Me han sido En pie Che Me de toda Esta agua Dáiganme Toda la Barra En la lluvia A mí me han sido Infiel Obviamente Si Eso duele Eso es Denso Y bueno Mi gente Eso fue todo Por hoy Yo creo que No Este video Está Denso Está Denso Aquí la gente Está Chévere Para que ustedes Comenten Ahí abajo Comenten Cual fue la pregunta Que les dejo Así como que Dios mío Oscar Como has hecho Eso Y la que Menos Les pareció O sea Como que Ah bueno Todo el mundo Ha hecho Tal Y bueno Mi gente Eso fue todo Por hoy Si quieren Que hable De algún video En especial Dejen aquí abajo En los comentarios De cuál Le gustaría O si hiciera Un reto O si quisieran Invitar a una persona Para hacer una entrevista Porque ya hace rato Quiero hacer una Y si les parece Y tienen en mente Alguien Me dicen Y así mismo Yo se lo traigo Aquí Le hago la entrevista Y hacemos un reto Y bueno Mi gente No olviden Seguirme En todas mis redes sociales Y en todas Aparezco como Oscar Swift Y también Bueno mi gente Eso fue todo Espero que les haya gustado Cuídate Y mantente siempre Positivo Chao mi gente